Fantastic Show presenta, Belinda sorprende con el reto de Anita. Muy buenas a todos, mi nombre es Cartu. Belinda sigue conquistando a sus fanáticos en redes sociales, por su arrolladora belleza y simpatía. Algo que esta vez dejó ver cuando se sumó al famoso Anita Challenge, con el que puso a prueba sus habilidades en el reggaetón, mostrando sus movimientos de cadera. La cantante de Villa Trision se mantiene alejada de la polémica después de su ruptura con Nodal en febrero de este año, y ha dedicado su tiempo a fortalecer su carrera en España, como también sus relaciones privadas con amigos y familia. Siempre acompañada de esta última, con quien recientemente compartió divertidos momentos, que no dudó en compartir a través de redes con cada seguidor suyo. Sin embargo, en esta ocasión, quien da vida a África en Bienvenidos a DEN, retó a su mamá a hacer el popular Anita Challenge, con el ritmo de envolver. La cantante brasileña presume su escultura figura, con un impactante trekking que hasta el momento, pocos han logrado superar, y Belinda no fue la excepción. Entre gargajadas, la cantante intenta convencer a su madre de hacer el reto viral, y con toda seguridad le muestra cómo es que se debe hacer, aunque falló en el intento, los comentarios no se harían esperar, y algunos internautas destacaron lo feliz que lucía luego de mantenerse alejada de cualquier polémica en estos últimos 7 meses. Sin embargo, como sabemos, Belinda no se trata de la única celebridad, que ha tardado en replicar el seductor paso con el cual Anita enloquece a su fanático sobre el escenario. Sin embargo, en los últimos tiempos, si Belinda se ha destacado por algo, son por los momentos emotivos y graciosos que ha tenido, sobre todo con su familia, en el cual en uno de estos retaba a su padre de comer la sopa Maruchan, una sopa instantánea que es sumamente conocida en México. Sin embargo, tal parece que Ignacio Peregrin no la conocía en absoluto, sin embargo, se animaría a comerla siempre y cuando estuviera hecha en México, ya que si no lo sabías, el papá de Belinda es sumamente fanático de la comida mexicana, y prácticamente le encanta comer eso 24-7. Ante esto, Belinda le confirmaba que la sopa estaba hecha en México, sin embargo, revisar el envoltorio resulta que no era así, por lo cual su padre se negó rotundamente a comerla, destacando que ya no confiaría en ella, aunque esto último claro en broma. De igual manera, si hablamos de bromas pesadas, la que más se destaca sobre todo es la que tendría con su madre, Belinda Shkul, el día de su cumpleaños, ya que recordemos que, en su viaje de cumpleaños irían a Walt Disney World, donde en una de esas atracciones, siendo eso una montaña rusa, su madre se negaría a subir, ya que le daba bastante miedo a algunas escenas, sin embargo, Belinda le aseguró que en esta misma, no existían esas que tanto le dan miedo, por lo cual la madre confiando en su hija, aceptaría subir, solo para descubrir que había sido engañada. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios, si quieres saber más acerca de este mundo, y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo, para no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Karto, y has visto Fantastic Show, nos vemos hasta el próximo show, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!